Señor Aguanta, que me había perdido el camarógrafo hace un rato en el lío, estamos comprometidos, ping pong de preguntas y respuestas en el piso de pasión. No hay nada que me guste más estar con los jóvenes. ¿En serio? Absolutamente. Y esto es una propuesta integral para los jóvenes, que tiene que ver con que sean los abanderados del cambio cultural, el cambio climático, que nos plantea desafíos en la vida cotidiana, de reciclar aceite para después que sean biocombustibles. Y luego, aquí en Ituzaengo, muy interesante como la cultura del deporte ha acercado a miles y miles de jóvenes a través de esta iniciativa roquea que tiene en la tercera edición 1.500 bandas participando, un programa de inclusión cultural y laboral, porque detrás de esto a las bandas le damos un envión hacia el futuro, a los chicos con vocación de poder grabar su primer disco y poder tener sus equipos. Está el banco con los microcréditos, está provincia Leasing, para las aspiraciones de los jóvenes poder darles un envión al futuro. Muchas gracias. Gobernador, hay una banda de Villa Garrote que ahí nos enteramos que el grupo Vapro le graba el primer disco y eso significa realmente una igualdad de oportunidades y el salir de la droga, que es lo que los chicos proponen. Sí, somos gobiernos que busca siempre estimular, motivar y darles un envión a los jóvenes, y darles oportunidades. De eso se trata, todas las iniciativas que van transversalmente en todas las áreas de nuestro gobierno, el deporte, la cultura, la educación, una juventud más sana, más fuerte, protagonistas de estos grandes cambios que se están llevando adelante en el país y que tienen la responsabilidad ahora sobre estos dos logros para que las cosas estén cada vez mejor, cuidarlos y comprometerse hacia el futuro. Ese es mi gran objetivo y la gran responsabilidad que siento. ¿La ola naranja es continuidad? ¿Cómo? ¿La ola naranja es continuidad de este tipo de acciones? La naranja es una expresión joven como tantas otras iniciativas que busca contagiar espíritu de espíritu de emprendedor, optimismo, buena onda, de eso se trata. Pero acá lo más importante es la celestia y blanca, la bandera argentina. ¿Quién? ¿Quién es el gobernador en esta fiesta que se roquea? La verdad que contento de recibir nuevamente a Scioli una vez más en este espectacular, este roquea que es impresionante, que es la segunda vez que lo hacemos en Ituzaingó, una brillante idea del gobernador, que seguramente vamos a tener que seguir pidiéndole al próximo gobernador que siga con estos espectáculos que hacen bien al pueblo de Ituzaingó, al pueblo de la provincia y supongo que el país también. Si lo hace como presidente, lo hace en todas las provincias el roquea. Siempre la cultura y el deporte tienen un lugar muy especial en mi agenda y con Alberto Escalo y Fernando Espinoza, el presidente de nuestro partido, es desde el corazón del peronismo promover para una juventud más sana, más fuerte el deporte como una escuela de vida y la cultura como un factor de inclusión, como contracara de la violencia. Y aquí también ha sido muy grato saludar, como está ocurriendo en otros municipios, miles de jóvenes que se han inscripto en la escuela de policías locales, bueno, la Matanza la que tiene la más numerosa, pero aquí también hay más de 200 jóvenes que fueron seleccionados, de 500 que se inscribieron para fortalecer la prevención de esta gran transformación y mayor cambio cuantitativo y cualitativo de la historia de la policía de la Provincia de Buenos Aires, que son las policías locales. ¿Cómo se desarrolla la policía local en la zona? Bien, la verdad que está avanzando bastante bien, si Dios quiere estaremos con el gobernador pronto inaugurándola. Y es muy importante destacar, porque recién pasamos por la puerta, bueno, Descalzo prometió y cumplió el nuevo hospital, se encamina a hacer una de las obras más importantes en infraestructura de salud. ¿Para cuándo lo inauguramos? Trabajando el codo a codo con el gobierno nacional, con la presidenta, a través de una inversión del PAMI, a través de la responsabilidad que nosotros tenemos como provincia de dotarlo de los recursos humanos y el equipamiento, como el flamante Palacio Municipal. Me parece que son dos íconos de la gran transformación de este municipio.